¡Oye Laura! ¡Dios te bendiga! ¡Ay bonito cuento! Ahora me toca pedirle perdón Sin saber los motivos Solo porque ahora se le metió el tema que yo le engañé Pero que tómate siempre y baila contigo Que siempre cualquier bobada enseguida Y si me vayas a terminar, terminame pues Problemas tuyos, tuyos, tuyos Si me dejas, si me dejas Problemas tuyos, tuyos, tuyos Tú verás si me olvidas, tú verás que ver Problemas tuyos, tuyos, tuyos Tú verás si me dejas, si me dejas Problemas tuyos, tuyos, tuyos Si me dejas, tú verás que ver Y yo aquí juicioso Pero cada vez que te pido Ya tú vienes a amenazarme, a terminarme Problemas tuyos, tuyos, tuyos Tú verás si me dejas, si me dejas Problemas tuyos, problema de ella su moza Hoy nos emborrachamos Y la cagamos Momentenguica Oh, oh, oh Mil, mil ¡Oye, Pimpa Durán! ¡La teníamos pendiente! ¡Hey! ¡Vamos, muchachos! ¡Ay, hombre! ¡Vamos, revienta! ¡Oh, oh, oh! ¡Y apunta! ¡Vamos, muchachos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ay, ya te lo dije, deja de estar inventándote caño Donde no lo viste tú, si yo más juicioso, ¿pa' dónde si quieres? Pregunta y verá, pero que está un mal de siempre Que vaina contigo, que siempre sí me saluda un amigo Y si me vayas a terminar, terminame pues Problema tuyo, tuyo, tuyo Ay, si me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás si me olvidas, tú verás ya veré Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Si me olvidas, tú verás ya veré Y yo aquí juicioso en salud Dándome firme contigo Pero cada vez que respiro Ya tú vienes a amenazarme, a terminarme Problema tuyo, tuyo, tuyo Tú verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo Problema de ella, su moza Hoy la volvemos a matar Oye, tú ganas de uno Aire, aire Pero que se sienta Hey, hey Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Bueno, su moza